Estás viendo... Lo mío, lo mío son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de No Man's Sky porque te voy a explicar todo lo que necesitas saber para que uses tu carguero y le saques el máximo provecho. Si tú lo que estás buscando es una guía para sacar un carguero clase S y completamente gratis abajo en la descripción está el link donde te explico cómo hacerlo. Ya que tienes tu carguero, lo primero que tienes que hacer es visitar el puente donde se encuentra el capitán. Esa es esta habitación que ves en pantalla. Y aquí vas a ver esta consola. Esta primera nos va a dar la opción de mejorar el carguero. Cambiarle el color y comprarle espacio adicional. Aquí por ejemplo vamos a ver las mejoras. Y bueno, tenemos todo eso que son objetos para ayudarte en las misiones y también mejorar el motor para que viajes mayor distancia y a sistemas solares con el sol rojo, verde y azul. Y también un TP para que le mandes tu loot directamente sin iniciar a subirte. Luego tenemos esta consola que es para viajar a distintos sistemas solares. No te la muestro porque es como la de la nave espacial. Es exactamente lo mismo. Después tenemos esta consola que te va a permitir revisar el estado de tus naves secundarias de tu flotilla, que son las que mandas a misiones. Y obviamente tienen que estar a punto, o sea en el mejor estado, para que tú las puedas utilizar. Y finalmente donde tenemos a este alien, este alien, su especie va a depender de a qué especie le compraste el carguero. Este alien va a ser el que te va a permitir o te va a dejar seleccionar las misiones que quieres hacer. Según la misión, la recompensa y también el tiempo que dura. Este tiempo son de una a tres, ocho horas y es en tiempo real. Simplemente selecciona las naves que quieres utilizar con un máximo de cinco naves. No puedes utilizar más de cinco naves por misión. Según las naves y la distancia, la cantidad de combustible que te va a pedir. Y estos cuadritos son para que tú les des unas mejoras que solo sirven para esa misión. Y te va a ayudar a que saquen mejor loot y les vaya mejor si es que están en combate o cualquier cosa. Para que tú puedas enviar esas misiones, tienes que construir esta habitación. Esta habitación es la habitación del capitán. Y bueno, ya que la construiste, al fondo vas a ver esta consola. Y cuando tienes una misión en progreso, aquí te va a dar la opción de ver el reporte de la misión. Por cada habitación vas a poder mandar una misión. En esta nave clase S yo puedo tener hasta 30 naves. Y como ya viste, solamente puedes utilizar cinco naves por misión. Eso quiere decir que necesito seis habitaciones para poder mandar todas mis naves en misiones. Entonces, entre más habitaciones, más misiones puedes hacer. Ya que terminaste la misión, como te dije, te va a salir la opción de ver el reporte. Simplemente le dices al comandante que te dé el reporte y listo. Te va a ir diciendo lo que vas obteniendo por la misión y según los sistemas que va visitando. Bastante bien hecha esta parte. Y bueno, nada más por esta misión que son de las primeras, Saqué 200.000 unidades. Ya quiero ver cuando las misiones sean más largas y mejores. Si tus naves tienen una chance de dañarse en las misiones. Si esto pasó, tú lo puedes revisar en el puente. Pero para repararlo, tienes que acercarte a la nave y van a tener estas plataformas de aterrizaje. Simplemente aterriza en la nave que está dañada. El comandante de dicha nave te va a mandar una transmisión, como ves en pantalla. Y tú simplemente le puedes decir que vienes a revisar la nave y vas a hacer reparaciones. O bien le puedes decir que no quieres hacer nada y nada más vienes a pasear. De hecho, hasta se te va a hacer una misión secundaria reparar tu nave. Bájate de tu nave y en el radar te va a aparecer los puntos donde están los daños. Como ves en pantalla. Yo simplemente voy a ir a la sección dañada y la voy a reparar. Esta es la primera sección. Nos metemos a la consola y te va a pedir materiales para repararla. Según la gravedad y la sección dañada, es el tipo y la cantidad de materiales que te va a pedir. Y listo, tu nave está reparada y lista para usarla nuevamente. Bueno, puedes también adentro de tu carguero construir una base. Primero que nada, puedes saber que casi todo lo que ya te viene en el carguero, lo puedes desmantelar para sacarle materiales. Y como puedes ver, estoy rompiendo esas consolas o esas decoraciones, más bien en las paredes, para sacar un poco de materiales. Tú puedes no hacerlo. Yo realmente no lo hice en mi carguero oficialmente. Esto es nada más para mostrarte, ya que le añade un toque de decoración. Pero si estás corto en materiales, lo puedes hacer y vas a sacar suficientes materiales para construir toda tu base dentro del carguero. Pero como puedes ver, saco suficiente material para ir construyendo todo. Esa primera sección la puedes expandir como esta parte de atrás. Aquí voy a empezar a hacer mi granja y la voy a hacer enorme para que yo no necesite nada y mantener mi economía. También abajo en la descripción está el link para que tú veas estas granjas autosustentables. Y bueno, ya no te preocupes por dinero el resto del juego. Obviamente estas habitaciones las puedes expandir, como te estoy mostrando en este momento. Y la puedes hacer lo grande que quieras. Bueno, sí tiene un límite, pero realmente son enormes. O sea, te van a parecer enormes. Entonces obviamente tú expandes esto para que puedas hacer tu granja o tu base lo grande que quieres. Puedes construir todo menos puertos de vehículos. Y puedes construir hacia los lados y hacia el fondo, hacia todos lados. Realmente lo puedes hacer enorme si eso deseas. También puedes poner una habitación para que los vehículos que tienes en tu base planetaria los puedas utilizar en el sistema donde está tu carguero. Básicamente los teletransporta. Como te estoy mostrando ahora, puedes construir escaleras para subir a un segundo nivel. Ya si el espacio en el primer nivel no es suficiente. Bueno, puedes construir un segundo nivel. Al fondo, como puedes ver, hay un portal. Eso quiere decir que puedes construir portales dentro de tu carguero para tú teletransportarte a donde quieras. Pero mucho ojo. Ese portal solo te sirve para ir. No puedes teletransportarte de regreso a tu nave. En consolas no te va a aparecer la opción. Y en PC, si lo haces, vas a aparecer en medio del espacio y vas a morir. Para tú expandir tu flotilla, simplemente necesitas buscar flotas de la computadora. Como estas que estás viendo en pantalla. Y va a haber naves en venta. Las naves en venta van a tener un icono verde. Simplemente acércate a las naves en venta y te va a salir la opción de comunicarte por radio con el capitán de dicha nave. Comunícate y listo. Ya tienes la opción de comprar la nave. Esta nave es clase C y cuesta un millón ochocientos. Las naves, obviamente, entre mejor clase, más caras. Y también, no te preocupes. Si tú las compras clases bajas, entre más misiones vayas haciendo, la clase de estas naves va a ir subiendo. Entonces tú la puedes comprar barata. Hacer muchas misiones con estas naves. Y al final, van a ser clases S. Así de sencillo. Para tú conseguir los tickets para mejorar tu carguero, como te mostré al principio del video. Tienes que atacar cargueros neutrales. O cargueros que están en el juego. Mucho ojo. Simplemente ataca los cargueros grandes. Los que tienen bastantes compartimientos de carga. Si tú atacas los cargueros pequeños con solo un compartimiento, te va a bajar tu relación con la especie dueña de ese carguero. Así que, te insisto. Solo ataca los cargueros grandes. Aparte de conseguir los artefactos para comprarle las mejoras a tu carguero. También vas a conseguir muchísimos materiales. Pero muchísimos. Y también algo de Nine Nights. Que es la economía secundaria del juego. Y listo. Con todo esto, tú ya sabes exactamente cómo sacarle el máximo provecho a tu carguero. No olvides darle un like al video si te gustó. Suscribirte para ver más contenido de No Man's Sky y videojuegos en general. Así como dejar abajo en los comentarios qué más te gustaría ver. Y no olvides hacer las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Gracias. Hasta la próxima.